¡Parece que funciona! ¡Qué cara que tienes, chaval! Te quiero desde el primer día que te vi ahí sentada. Si tú no te has leído un dios en tu vida. No me puedo más. Vaya. No puedo más. Estoy harto de ti. Quiero mi propia voz. La tuya no me sirve para nada. Tengo que hablar con esa chica. ¿Dónde está mi voz? ¿Pero qué pasa aquí? ¿Pero qué pasa aquí? Hola, me llamo David. Y yo Paula. He montado todo esto porque tenía que decirte algo. Lo siento, me tengo que ir. Dímelo mañana. Dímelo ahora. ¿Ayer querías decirme algo? Dímelo ahora. Mi... Mi amas bin e de la unua tago que mi vidis bin chitie. Anda, qué guay. Hablas Esperanto. Pero déjalo hasta el final, Freddy. Sí, hombre. Y que vuelva a saltar. Pues a mí no me importaría. Vicky, que es un chavalín. No, si guapo no es. Pero tiene un algo. Ya, lo que me faltaba por oír. Vicky, no me llames más. Vicky, no me llames más. Gracias.